Con imágenes exclusivas tomadas por la misma comunidad indígena NASA en Corinto, Cauca y mediante un comunicado a la opinión pública, organizaciones indígenas como ONIC y ORIK denuncian la violación de los derechos humanos por parte de la fuerza pública en tierras que les pertenece ancestralmente. El día 22 de mayo de 2015, entre las 6 y 45 de la mañana y las 7, se inició la operación conjunta de desalojos en las fincas Miraflores, García Riva, García Bajo, Cauca, Cultivo, Quebrada Seca y Granadita por agentes del ESMAD, la Policía Nacional, Caballería y el Ejército Nacional con apoyo aéreo intimidaron a los indígenas destruyendo los sembrados de maíz y las casas como en los tiempos anteriores. El gobierno nacional, utilizando la fuerza, expropió el territorio ancestral. El gobierno tiene que hacerlo por las vías, pero no de hecho como lo está haciendo, con balas. Usted ya es testigo, balas. Y ante la bala nosotros somos, pues, ¿cómo se dice? Humillados. La policía de carabineros disparó con escopeta, chango, granadas, envueltas con grapas, atacando a la población indígena que se defendía con bastones y caucheras. Adicional a esto, con maquinaria agrícola, tractores, destruía y arrasaban los sembrados de pan coger que reverdecía en nuestras tierras. A nosotros nos parece eso, digamos, una actitud intransigente por parte del gobierno, intimidatoria, ¿cierto? Por parte de la comunidad. Cuando las comunidades indígenas están dispuestas a seguir acompañando el actual proceso de paz, instan al gobierno nacional al diálogo para la búsqueda de una solución pronta, pacífica y concertada con la comunidad del pueblo Nasa. La comunidad indígena, a pesar de lo sucedido, continúa en el proceso de liberación de la madre tierra y se declara en asamblea permanente, declarando como responsable al gobierno nacional, Ardila Lule, ministro de defensa y sus fuerzas militares de los atropellos, judicializaciones, estigmatizaciones y demás vulneraciones de los derechos humanos que sufre la comunidad indígena del pueblo Nasa que se encuentra en proceso de resistencia. De igual manera, solicitan a las instituciones, organizaciones defensoras de derechos humanos, ONG locales, regionales, nacionales e internacionales para que sean garantes de la defensa de la vida y de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas.